... Estamos con Jorge Coyazos Beltrán, él es especialista de finanzas de la Universidad de Ciencias y Humanidades y está aquí en Capital. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días, bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Muy buenos días Jorge. ¿Cómo es la figuración o no? Porque la gente tiene el billete en la gratis y a la final se la gasta y no sabe qué hacer. Claro, el detalle es que muchas personas utilizan rápidamente porque se acercan a vida y van al uso de las tarjetas de crédito. Entonces, ahí está el detalle de que muchos de ellos no pueden controlar su comportamiento debido a los gastos y las sueltas novenecas. Ah, en el plástico, comenzan a conocer en el plástico que da miedo. Exactamente, y como ustedes saben hay un principio básico de economía, ¿no? O sea, la función del gasto está en función del ingreso de las personas. Una persona no puede, pues, digamos... Gastar más de lo que recibe. Exactamente. Y suceden muchas cosas, muchos casos suceden eso, ¿no? Claro, lo ideal es que solamente puedan gastar el 30% de lo que tienen de ingreso. O sea, como gasto solamente el 30%. Tú te excedes eso y ahí te pones, digamos, en peligro. Es decir, sobre lo que yo tengo, gasto el 30%. El 30%, así es. ¿Y el 70% cómo lo administra? Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Lo puedes invertir de repente en fondos mutuos o negocios de corto plazo, ¿no? Y de repente puede ser en ahorro, ¿no? Entonces, ver la mejor TREA, la tasa de rentabilidad efectiva anual, ¿no? Que un banco te puede ofrecer. Claro, es que es lo que sucede, mi estimado Jorge, y los padres, familia, madres, familia, que me pueden llamar al 212-5353-0800-24802. Entonces, lo que sucede a veces es que, como estamos en la campaña navideña, tengo que comprar los juguetes para el niño, tengo que comprar para el sobrino, tengo que comprar ropa para la esposa, tengo que comprar ropa para mí. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya utilizaste el sol plástico y tu preocupación es enero o febrero. Parchar todo lo que tienes que hacer. Y con los parchas se te viene la otra, que es la campaña escolar. Claro, el detalle es que aquí se tiene que tomar una prudencia, ¿no?, con respecto al uso de las tarjetas de crédito. O sea, las tarjetas de crédito, sí, pero con prudencia, ¿no? Medir los tiempos, y sobre todo que muchas de las personas esperan utilizar lo que tiene la gratificación en las quincenas. ¿Cuáles son los quincenas que tengo que utilizar para el uso de las tarjetas de crédito? Muchos dicen, oh, lo saco a 12 cuotas, lo saco a una cuota. O sea, ¿cómo puede funcionar ahí? Bueno, ok, tenerlo menos de 6 meses. 6 cuotas sería lo ideal para consumo. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito está dividida en lo que son compras por consumo y lo que es la utilización como crédito inefectivo. Entonces, el interés, la tasa de interés es mucho más elevada en crédito inefectivo que por consumo. O sea, si yo me voy a comer un pollo en la brasa, a comer un regalo para el niño, una bicicleta, la tasa de interés puede ser 5, 10, 12, dependiendo, pero que no sea más de 6 cuotas. Y comprarlo a fines de noviembre o los primeros días de diciembre es lo ideal. No esperarla, digamos, después de la quincena. Y la tasa de interés, ¿cuánto es lo que tengo de más o menos estimar? Bueno, va a depender mucho del banco, ¿no? Ahorita en el sistema hay 13 bancos, ¿no? Y te explico, ¿no? Hay cerca de 8 millones 200 mil personas que utilizan tarjetas de crédito. 13 bancos y 2 financieras. Entonces, la tasa va a depender de los bancos, ¿no? Claro. Puede ser los coches bancos, crédito. Claro. Entonces, tratar de utilizarlo. Y a 6 cuotas, básicamente. 6 cuotas. A ver, vamos a recibir llamadas, Víctor, ¿qué te parece? Al 212-5353-0824-802. Estamos conversando aquí con nuestro invitado, Jorge Collazo Beltrán, especialista en finanzas de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que nos dan unos tiempos muy importantes. Además, con relación al tema de administrar los dineros que obtengamos en el mes de diciembre, consecuencia de la gratis u otro dinerito que se nos viene. César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante, César. Te escuchamos. Bueno, primero que es complicado para aquellos que tienen familia y ganan por debajo de 2.000 soles, ahorrar o comprar antes de diciembre porque están sujetos a un pago quincenal y mensual. Y si están con la justa, como creo que la mayoría lo está, con excepción, por supuesto, de funcionarios y congresistas, que ya sabemos cómo es, ¿no? Realmente es complicado y más aún, estoy escuchando al señor comprar a seis cuotas, si el sueldo es como te estoy diciendo, de 2.000 o menos, se hace casi para un corto tiempo poder cumplir con esos intereses de esas seis cuotas. Por eso yo lo podría aconsejar a los que están en esa situación, es que gasten lo que tienen, se olviden de las tarjetas de crédito para aquellos que perciben esos montos, porque al principio se puede tal vez pagar, pero cuando viene el problema de gastos, de repente de marzo o acuerde otro imprevisto, realmente van a estar impagos, quieran o no. Por eso, vuelvo a repetir, no se metan a un crédito cuando ellos les conduce a un crédito de intereses, que es realmente imposible en el tiempo sostener, porque, a pregunta del señor, ¿cuántos países están con esas tasas que tenemos en el virus ya hace 20 años? Muy bien, César, muy bien. Muy bien, César, adelante, Jorge. Sí, muy bien, efectivamente, ¿no? Le ha dicho una gran verdad, en otros países la tasa de interés es mucho más baja, ¿no? Si hablo de que en el caso de Estados Unidos, bancos, digamos, en Japón, en Europa, ¿no? Es mucho menor. En nuestra realidad peruana, obviamente, la tasa de interés es totalmente libre, lo acondicionan los propios bancos. Pero mucho depende de la cultura financiera que nosotros tengamos para poder actuar. Si bien es cierto, hay gran número de personas de familias que tienen ingresos de menos de 2.000 soles, se procura, digamos, de alguna manera, gastar lo mínimo, ¿no? Para no poder tener consecuencias a futuro. Así es. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 y 44, 2, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 6, 8, 124, 8, 0, por ejemplo, ¿no? Tú recibes un dinero adicional, pero tienes deudas que arrastras, ¿no? Y como ya tienes el dinero ahí y te cuesta pagar la deuda porque quieres comprar cosas, porque es la Navidad urbano, este, dejas su deuda aparte y te dedicas a comprar. Entonces, ¿qué me aconsejas? ¿Hago esa jarana, este, Jorge, o pago de mi deuda que tengo pendientes? Bueno, está comprobado que el peruano deja de comer por pagar deuda. Pero en este caso, lo que pasa es que hay un valor subjetivo, que es el valor de la persona por el evento que se da por Navidad, y simplemente las obligaciones financieras que no se escapa nadie. Hay que cumplir, si no, la mora te carga. Ahora, yo trae las cosas también, este, Jorge, es que antes de diciembre, por ejemplo, como estas fechas, creo que, a ver, tú, si tienes esa información, las productos o las cosas están más baratas que en fechas puntas, como puede ser la quincena de diciembre, o como puede ser días antes de la Navidad, ¿no? Creo que se sugiere comprar a inicios, ¿no? O como tú lo ves. Claro, efectivamente, se asume, ¿no? Se sugiere que sea por lo menos días antes para que uno pueda tomar previsiones para enero, porque realmente uno puede disfrutar diciembre, pero las facturas no llegan en enero, desde el detalle. Las facturas no llegan en enero, ¡qué miedo! A ver, vamos a recibir a la llamada de Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto, señor. Muy importante comentar a la presión ahora. Saludos para ti y para tu estación en tu panel. Muchas gracias. Sí, están escuchando muy bien. Me imagino que es economista. Bueno, tiene buenos conocimientos del tema del uso de la tarjeta. Yo no estoy tan de acuerdo en que ella no usa la tarjeta. Creo que la tarjeta de crédito yo particularmente la uso. Y de acuerdo a lo que voy a pagar, lo que el señor dijo bien claro, ponerlo en cuotas. Eso es muy importante, ¿no? Y ponerlo en cuotas te ayuda a no... Muchos somos concentrados acá. Tenemos la política de pagar siempre el pago mínimo. El pago mínimo, las tarjetas de crédito, tú sabes, que creo es el 70% de intereses y el resto de capital. Entonces, yo particularmente quería competir con ustedes. Yo hago algo muy importante que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo siempre ahorro, no solamente con la tarjeta, sino mensualmente, el 5% de mis ingresos. Ok. Ok, muy malo. Sí. Sí, ¿algo más ahí? Está bien, no está bien la pregunta, ¿no? Sí. Vamos a la pausa, ¿te parece, Jorge? Y regresamos con la respuesta de nuestro amigo oyente. Y tú también puedes comunicarte al 212-530-530-824-802. Aquí te vamos a dar unos tips, unas recomendaciones, o resolver alguna inquietud que puedas tener con relación a los gastos por Navidad y la forma como financiar. Estamos conversando sobre las recomendaciones para invertir correctamente la gratitud o el dinero que te cae en la Navidad. Estamos aquí con Jorge Collazo Beltrán, especialista en finanzas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Antes de responder, por ejemplo, Jorge, la llamada de nuestro oyente anterior, un saludo para nuestro amigo, mi amigazo Ricardo Alba, que está escuchando Capital. Y tenía una consulta, por ejemplo, ¿no? Con relación a los malls, ¿no? A los malls, a veces, la tasa de interés anual, o el TEA, puede superar hasta el 70% por la compra de juguetes. Es muy alto, entonces. Y bajo ese interés hacen las denominadas ofertas de Navidad. O sea, ¿cómo poder chequear este tema? Porque ahí se pueden recuperar las ofertas. O sea, por un lado, por el otro lado, al final no pierden. ¿Cómo ver o cómo se ve ese panorama? ¿O cuál es el criterio, además, que pueda tener en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que los malls manejan grandes cantidades, digamos, de productos, servicios, entre ellos los juguetes. Y lo que nosotros debemos mirar no es tanto la TEA, ¿no? Sino la TCA, la tasa de coste efectivo anual. Porque ahí es donde se ve realmente los intereses, la intención de la tarjeta, ¿no? Entre otros. Entonces, eso es lo que debe ver el cliente, el usuario, ver la TCA por parte de estos malls. Número dos, aprovechar, digamos, qué oferta realmente conviene, ¿no? Para poder comprar, ¿no? Si voy a poner en pequeñas cantidades, en grandes cantidades, no va a ser igual. Pero siempre a menor cuota. Si en caso voy a utilizar la tarjeta de crédito. A ver, ¿puedes pegar un poquito el micrófono, por favor, Jorjito? Ajá. Sí. Empezamos con Juan. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero hacer una consulta. Mira, respecto a las tarjetas, bueno, y esto de... Estabas hablando hace unos momentos de bancos internacionales. ¿Podría yo sacar alguna tarjeta internacional, ya que la tasa de costo efectiva es menor en otras tarjetas de otros países? ¿Se podría hacer eso? ¿Se usualiza, Pérez? Ya. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Nosotros, primeros, somos evaluados por un perfil de riesgo aquí en el... por el sistema financiero peruano, por los bancos múltiples, ¿no? Entonces uno empieza por una tarjeta, digamos, básica, luego una Gold, una Platinum y una Signature, ¿no? Una Negra, o Black, que le llaman, ¿ya? Va a depender mucho, va a depender mucho de los bancos, si es un banco internacional, por ejemplo, el Scotiabank o el American Express, ¿no? De repente el Citibank, que puedan acceder a ese tipo de tarjetas, ¿no? Tendría que tener, primeramente, pasar una regularización aquí por el Perú. Pero acceder de frente allá, tendríamos que hablar bajo otro tipo de mecanismo, no salvo que estemos allá, tenemos una nacionalidad en todo caso, acceso. Eso, eso sí es verdad. 8.53 de la mañana, otra llamada más, 212-5353, 212-5353, 0800-24802. Estamos hablando contigo, amiga, amigo Nieto, sobre el uso también de las tarjetas de crédito en la campaña de Navidad, la forma, cómo gastar tu gratificación, el tema de pago de deudas, el tema de fijar también la tasa de interés, las fechas en las cuales uno debe adquirir sus productos o servicios. Yo te hacía la consulta, Jorge, por ejemplo, en estas épocas a veces las personas, y yo me he dado cuenta, que utilizan la tarjeta de crédito para comprar cosas. Mi hijo, por ejemplo, me da una botella de gaseosa o una botella de agua mineral y pagan con tarjeta. Me da una pastilla, pago con tarjeta. Me da un triple o un sangucho y después pago con tarjeta. ¿Es recomendable esto? No, no es recomendable utilizar. Si voy a utilizar la tarjeta de crédito, digamos, como usted me dice, para una pastilla, no es recomendable porque nos está quedando liquidez. ¿Correcto? Entonces nos quita liquidez y se va acumulando los intereses. Si voy a sacar, pues, digamos, un desenfrión, digamos, que ya no existe, para dos o tres meses es mucho más elevado. No conviene. No conviene, ¿verdad? Claro. Se puede crecer mi gratificación, puede ser crecer mi gratificación, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, tener mi gratificación e invertirla para que me dé más crédito, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como tú dices, gasta su plata en bien o algo, y a las finales uno se da cuenta, oye, no siento mi billete. O sea, por ejemplo, me llevo tres lucas y no sentí, no sé si fue mi plata. ¡De verdad! ¡Ve! Oye, ¿qué se me cuesta? ¡Ay, nada! Y no me acuerdo. Claro, es que las necesidades son muchas y, digamos, los ingresos que tenemos son pocos. Generalmente las personas, si van a tener la gratificación, tienen que tratar de invertirlo en negocios de retorno rápido. Ese es lo ideal. Claro, eso sí. Estamos con Janeth. Janeth, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Janeth. ¿Qué tal? Quería hacerme una consulta. Sí, te escuchamos. Adelante. Aquí el señor Jorge, si es que me podría confesar, ¿en qué momento es recomendable, si ahora, en las épocas de Navidad, ¿es recomendable sacar una tarjeta o cuando, en los días, en los meses normales, sea, en marzo, abril, mayo? Entonces, ¿en qué fecha sería recomendable sacar una tarjeta de crédito? Yo no quería saber. Muchas gracias. El acceso de una tarjeta de crédito está muy al margen de si fuese, digamos, en Navidad, en Año Nuevo. ¿Por las temporadas? Claro, no tiene que ver. Mucho va a depender del banco y lo que van a hacer ellos es filtrar el perfil de riesgo para que ustedes puedan acceder. No, varios requisitos que les van a exigir. Eso no tiene nada, digamos, que... No tiene nada que ver en la temporada o algo por el estilo. Nada que ver. Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Adelante, Gina. Jorge, buenos días para el señor especialista, para hacerle una consulta. ¿Cómo está? A mí me llaman del banco BAMBIT y yo tengo la tarjeta de crédito, una de Saga Faladela y otra de Escochumab. Entonces, este BAMBIT me dice que me da al 1% para cotidad de A, 20.000 dólares. Y para, este... Y con una línea de 10.000 dólares aprobados. Yo no sé por qué, este, así... Y me están llamando ya como cinco señoritas. Entonces me dicen, los dólares los puedo utilizar usted en lo que guste. Yo anteriormente construí un departamento, porque es de Saga Faladela que me cobró el 0.99, bien, porque después alquilé ese departamento y el cobrador se pagaba y hice los acabados y todo. Pero ahora, este BAMBIT, ¿qué...? Yo he pasado una vez por San Isidro y vi el nombre BAMBIT. ¿Qué calidad tiene? No sé, yo no entiendo. Pero no sé hasta cómo se han enterado que mi pensión es en dólares. Ok. Muy amane, gracias. Ok, muy bien. Con respecto a los bancos, de manera general, todos tienen un nivel aceptable. Lo que va a depender es de usted propiamente, porque el que toma la decisión somos nosotros, los usuarios, para poder escoger el mejor banco con la mejor tasa de interés. El detalle es lo siguiente. Nosotros podemos captar del crédito, el efectivo, pero el detalle es qué vamos a utilizar con este dinero para luego nos retorne de la mejor manera rápida y poder pagar las amortizaciones mensuales. O sea, el detalle no es pedirle al banco, sino qué hacer con el dinero para poder pagar. Sí, pues... Entonces, ese es el tema que hay que tomar. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar aquí, algún teléfono, un contacto, además. Sí, muy bien. Cualquier cosa, consulta la Universidad de Ciencias Humanidades. Estamos aquí para brindarles ayuda y atención a todos los usuarios a nivel nacional. Pues ha sido Jorge Collazo Beltrán, especialista en finanzas de la Universidad de Ciencias Humanidades. Gracias. 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 Gracias.